mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en Ross como pueden ver ando en la sección de hombre esta semana mis amigas no fueron las semanas de 49 centavos o las rebajas de 49 centavos ya ven que todas las han estado esperando pero no fue esta semana ok vamos a ver esperemos si la semana que viene sea toda esta semana o más bien esta semana se rebajará los zapatos de hombre la ropa de hombre cachuchas de hombre como pueden ver está relumbrando allá en etiquetas rosas todo lo que es calzoncillos todo mis amigas carteras de hombre todo 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 va a rebajar que empezamos aquí en los pantalones de hombre estos son en tamaño 44 eran de 17 dólares y los tienen en 850 estos son chores en tamaño grandísimo que vamos a pasarnos unos estos son en creo que como 2x son levi's eran de 13 y los tienen a mitad de precio a 650 calvins cortitos en tamaño quiero decir que también son 2x si parece que si estos están como pueden ver si tiene 2x ahí en solamente 17 dólares original eran de 20 nos pasamos unos cuantos vámonos al tamaño que se vende más o que se compra más que viene siendo como este que es el 36 dice 36 32 estos son levi's 502 eran de 25 y los tienen por 17 dólares son correctos eran de 17 y los tienen por 13 estos son así pero a Eddie Bauer nunca me piden 36 32 estos son levi's 502 eran de 25 y los tienen por 17 dólares son correctos rectos michael kors en blanco de 30 a solamente 22 dólares estos son en 38 32 todos blancos mis amigas dice que son stretch así de que nos caben nos caben a ver hacemos entrar a los maridos a fuerza de 18 dólares a solamente 13 esta es esta marca aquí tienen estos de 16 dólares original eran de 20 pero la marca es agar algo así mis amigas vamos a pasar unos cuantos estos tomis están bien deformes mis amigas por eso es que no se venden vean eran de 30 están a 8 50 pero el corte algo está rarito como que alguien le falló ahí cuando los estaban haciendo chaps de 20 a medio precio de 10 dólares estos son así y son de 34 30 kenneth corey action en 13 original eran de 22 las sudaderas mis amigas de 30 dólares a solamente 15 y son de la marca puma traen su gorrito traen sus bolsitas hermosas las sudaderas así que si quieren digan ok parece que hay en todos los tamaños estos eran de 25 los traen o los bajaron a solamente 20 y son eco cores no me había dado cuenta tamaño 36 dice son así pero no le veo la mk por ninguna parte solamente aquí dentro eran de 22 los tienen en 15 náutica de 20 a solamente 13 todo es tamaño 36 ok uno que otro de buena marca si rebajó pero mucho mis amigas estamos mirando que se está trabajando mucha ropa porque ya como les digo ya estamos cerquita de las ventas estas 20 dólares a solamente 16 y esto es una marca esa que les había dicho ok mis amigas en camisas o tops ay dios mío traigo la garganta bien seca 15 dólares a solamente 5 99 mis amigas de 15 dólares esta es marca ahí está en tamaño grande es un suéter citó puma de 20 dólares rebajada a solamente 10 es camisa de manca larga está floreada en 22 dólares pues qué marca es está en general se me hace muy cara para para 22 esto no se los enseño está dañada otro suéter under armor era de 25 lo tienen por 16 aquí puma medio precio que es de 10 dólares la misma cosa una de snoopy era de 8 y la tienen por 5 50 super mis amigas super 7 dólares 6 dólares vamos a retirar la cámara para que las puedan ver así 5 5 50 6 10 15 por esta 6 50 99 centavos perfecto yo sé quién la quiere 22 dólares por esta original era de 30 un calvin de 20 dólares original esta era de 25 tiene su calvin ahí escrito nada más 10 dólares tommy ya nos vamos a ir felices porque miramos a tommy extra grande en 13 la tienen a solamente 9 el polvito mis amigas ayúdenme el polvito de la ross me anda matando 10 dólares por esta era de 15 7 1.99 vean de john deere a lo mejor sé quién la quiere también 3.99 por una sudadera de monitos no sé qué será pero es de 3.99 creo que sí 5.99 5.99 5.99 que todavía es buen precio 1.99 puede ser que yo sepa quién 4.99 cada una de mis clientesitas vende cosas diferentes vean esta era de 30 y la tienen a medio precio en solamente 15 es un descuentazo ese por una sudadera de cierre y todavía de la marca puma mi esposo la compró por 30 dólares les digo que aquí me duele el codo cuando de repente veo las rebajas y digo ay yo que la compré a precio completo 5.99 7 8.50 10 dólares 7 5.50 99 centavos pero qué es es de la marca rainforest y es gris nada más no está dañada parece que no está dañada pero por 99 centavos mis amigas no las llevamos todas ¿verdad? 11 dólares vean de 28 a solamente 20 15 11.99 11.99 y era de 25 a ver esta creo que va a estar 8.50 pensé que iba a estar más barata 7 dólares por esta en gorritas todo lo que rebajó fueron las gorritas así 2.50 casi la mayoría fueron de la marca Levi's así otra de 2.50 como pueden ver la misma cosa llegaron muchísimas así de Under Armour en 13 dólares y luego también así igual parece que va a ser el mismo precio de 13 dólares déjenles enseño esto fue lo que rebajó en gorritas y cubrebocas unos 50 por este 7 dólares por esta otra esta de tie-dye así está en solamente 5 dólares todo lo que son gorritas así como que se usaron para frío la mayoría rebajó 5.50 por esta cubrebocas de Ralph Lauren este o es para el cuello ¿verdad? no damos que se le pega mucho la pelusa 5 dólares por esos y calcetines rebajó todo lo que es aeropostal ¿ok? así que si ustedes viven por aquí vayan y revisen vean de 6 dólares a 4 solamente todo lo aeropostal creo que es lo que miren calcetines solamente que rebajan pero tienen mucho vean nada más camisas y calzoncillos Eddie Bauer eran de 10 las tienen en 7 10 las tienen en 7 pijamitas así que también rebajaron esto es de 7 dólares ya otra creo que va a estar rebajada esto es solamente en 4 mucho calzoncillo rebajó también vean aquí parece que veo etiquetas rosas en las Calvins eran de 22 y la tienen a venta así que 2 dólares no es mucho pero ya salgo estos eran de 13 las tienen por solamente 9 calzoncillos fue lo que miré que rebajó no los boxers estos eran de 18 los tienen por solamente 13 New Balance en 9 dólares a ver donde miramos más Levi's de 10 a 7 y estos creo que si son boxers en tamaño mediano otros Levi's de 10 a 7 y aquí veo estos son pero nada más un boxer de seca en era de 8 y lo tienen en 5.50 NBA en 5 a 50 original eran de 8 en zapatos mi familia rebajó todo esto estos eran de 15 los tienen por solamente 13 parece que miré como algunos como estos vean eran de 22 están en solamente 10 dólares la marca es esa y estos los miré en todos los tamaños Nautica de 28 a solamente 13 RBX de 22 a solamente 15 aquí están otros de Nautica en 20 dólares 17 dólares por estos también otra sección que se me había pasado contarles que rebajaron van a ser todos los brasieres y todos los calzones de mujer ok empezamos con este de la marca Jockey en 2.99 original era de 4 parece que miré a ver dónde están antes de que se me vuelen se me vayan las vacas y no les diga vean estos de Yes que son 2 un paquete de 2 eran de 20 y los tienen por 14 también otros que miré que rebajaron son los paquetes de Calvin dejen encuentro uno ven aquí otro en rebaja Calvin en solamente 9 dólares este es de 8.99 ok ya los encontré los paquetes así de Calvin en 2 eran de 30 y dieron un rebajón a 21 mis amigas ya esa es buena pero buenísima rebaja ven aquí tienen otro de solamente 9 a 6.50 y parece que que hay otro de doble brasier de la marca Vince Camuto ya se me traba la lengua creo que ya tengo que parar de grabar 15 dólares este original está por solamente 10 y este déjenme ver si tiene el tamaño 42 C aquí tienen otro vean este era de 15 dolaritos pelen el ojito nada más 49 centavos y vamos a hacer lo que hemos hecho en algunas otras veces ok la primera que me mande un mensaje por whatsapp se lo lleva gratis este es un 40 doble D si no les queda ustedes mis amigas lo venden voy a poner ahí vean me acabo de dar cuenta que está manchadito pero de todas maneras está así está un poco manchado mis amigas bueno si alguien lo quiere así pues se lo lleva de todas maneras gratis ok lo pueden lavar lávenme las boobies aquí regalado todo verdad este es de 13 y está en 9 dólares aquí está otro solo 5.50 aquí está uno en rojo de 5 dólares original era de 7 warners en 36C eran de 24 y los tienen en 17 bueno mis amigas ahora si ya me voy vean ahí tienen más guías rebajados ok y aquí está este otro también en doble paquete de Vince Camuro en 10 dólares vine a revisar los zapatitos a ver que ha llegado mis amigas y tienen estos en tamaño 6 de la marca Rachel Zoe pero vean nada más que hermosuras todos flats están hermosos vean lo que acabo de encontrar aquí estos son de la marca Carl vean nada más pero son mis amigas lo malo es que son en tamaño 9.50 como que yo miro como que este lado está más oscuro que este hay veces que las cositas si tienen algún defectito mis amigas aquí en la tienda pero si yo miro este lado más oscuro que este pero son 9.50 casi nadie compra en 9.50 la verdad ya ni les dije la verdad nos vinimos a los zapatos es que me muero por venir a ver a ver que llevo nuevo y la verdad es que la verdad no miro mucho y es porque es lunes ya ven que apenas pasó el fin de semana así que mucha de la mercancía se fue pero de todas maneras mis amigas vamos a seguir aquí grabando lo bueno que ya miraron que se rebajó esta semana creo que aquí las dejo mejor ok ya me voy que el eterno me las bendiga o vamos a las bolsas rapidito si vamos a las bolsas una repasadita rápido nada más así por arriba a ver que miramos a ver que encontramos más bien no miro la verdad mucha diferente todo esto son las mochilitas que les enseñé el otro día ahí miro una de la marca que viene siendo esta floreadita en solamente 48 y de este lado mis amigas vean una que otra que es 30 dólares también 10 45 dólares y esta que les enseñé ayer en negro pero aquí la tienen en cafecito por 33 dólares bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga nos miramos mañana hasta la próxima adiós y y y y y y y y ¡Gracias!